Música Amigos de Práctico y Sencillo, ¿cómo están ustedes? Soy María Cetina de La Flower y hoy venimos a enseñarles a hacer un jardín de rosas con margaritas. Música 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 Vamos a utilizar en esta ocasión un guacal, el oasis que previamente ya hemos sumergido en agua para que esté totalmente húmedo. Después de haberlo sacado del agua, procedemos a cortarlo de acuerdo al tamaño del oasis. Música Podemos tomarlo de esta manera o podemos tomarlo de esta manera. Ya miramos de acuerdo a la forma como a usted les quede más fácil realizarlo. Música 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 De tal forma que salga una tapa. Esta tapa pues realmente no la vamos a utilizar en ningún momento, entonces ya la podemos botar a nuestra basura. Música Procedemos entonces a cortar nuestras flores, las flores nuevamente, cuatro dedos abajo del botón de la flor, en esta oportunidad las flores blancas. Vamos a colocar a un costado, vamos a colocar a un costado, vamos a colocar a un costado las flores amarillas. Música Vamos a ir también revisando y quitando todos los pétalos que no se acomoden a nuestro arreglo. Como ya las hemos tenido días antes con agua y con la vitamina, es posible que la rosa ya esté abierta. Usted puede tomar las flores un día antes o dos días antes de acuerdo a la apertura que usted quiera de la flor. Y retirarle los tallos que usted considere que ya no se necesitan. Música Música Seguimos acá, siempre tratemos de cortar la flor, el tallo de la rosa en sesgo, de esta forma facilitaremos que el tallo absorba más rápidamente el agua. El agua que está en el oasis previamente sumergido con la vitamina para las flores. Música Hacemos acá una hilera, una fila, hilera de rosas y así vamos armando nuestro jardín de flores con margaritas. Música En este arreglo Colocamos dos hileras de flores de un color y dos hileras de flores de otro color. Para nuestro caso, y que combinara con las margaritas, decidimos tomar amarillas y blancas. Pero usted puede tomar cualquier tipo de rosa y hacer la combinación como usted use. Música Puede tomar una caja de madera más grande, puede tomar una caja de madera más pequeña y eso determinará el tamaño del oasis y determinará la cantidad de rosas que usted va a necesitar. Música Siempre procurando tomar cuatro dedos por debajo del botón, no lo olvide. Música Vamos entonces a empezar a trabajar con nuestra flor blanca en esta oportunidad. Música La flor blanca es muy delicada de trabajar, razón por la cual usted no podrá apretarla del botón porque tan pronto usted la aprete se va a marchitar, se va a amarillar, se va a dañar la hoja, el pétalo. Música Entonces solamente es, se puede tomar del tallo para introducirla dentro del oasis. Música Música Retiramos los pétalos que consideremos dañados. La flor blanca es muy delicada. Música Entonces tenemos que tratarla con mucho cariño y con mucho cuidado. Música Es una flor que abre también mucho, siempre y cuando utilicemos rosas tipo exportación, que es lo que acostumbramos nosotros en la flora. Música Igual hacemos dos hileras de flores amarillas y dos hileras de flores blancas. Y ya cuando terminemos con las rosas, empezamos a hacer la decoración de nuestra caja. No olviden, puede ser una caja en madera o puede ser una caja en cartón o una caja donde usted quiera conservar más adelante este lindo detalle. Música Ya casi tenemos nuestras dos hileras de rosas y vamos a empezar a decorar nuestro arreglo con las margaritas. Las margaritas, su tallo es muy frágil, entonces también tenemos que cortar de acuerdo a lo que vayamos a necesitar e ir introduciéndolas de una forma despacio y de forma adecuada. Música Tenemos así ya nuestro arreglo de rosas amarillas y de rosas blancas. Lo podemos dejar así, lo podemos utilizar como un centro de mesa para una decoración, para un lindo detalle, para sorprender a esa persona que tanto quieres, que tanto amas. Vamos a decorarlo entonces con nuestras margaritas, nosotros en la flower utilizamos el color contrario a lo que veníamos haciendo. Entonces, para la flor amarilla vamos a utilizar la margarita blanca. Igual procedemos a llenar todos los espacios que tenemos en el oasis para poder cubrir con estas margaritas estos espacios. En este caso estamos utilizando la margarita como follaje, no utilizamos ni rusco, no utilizamos el lecho, sino estamos utilizando margaritas. Música Ya cuando la margarita se hidrata, ustedes procuren tenerla hidratada, pero ya acá al introducirla en el arreglo, ya ella va a tomar mejor forma, ya va a estar hidratada y va a tener una mejor presentación en la hora de entregar nuestro arreglo. Música Es conveniente elaborar estos arreglos, si son para entregar de un día para otro, dejarlos elaborados la noche anterior para que las flores se hidraten y así tengan una mejor contextura en el momento de hacer la entrega. Música No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, la-alpizoflower y en Facebook estamos como La Flower. Música Aquí ya va quedando nuestro arreglo con el follaje, seguimos dando la vuelta a nuestra caja para introducir las margaritas. Música Bueno, tenemos así entonces nuestro lado de rosas amarillas con margaritas blancas y procedemos ahora a colocar las margaritas amarillas junto con nuestras rosas blancas. Música Música Vamos cortando paulatinamente de acuerdo a la necesidad y vamos armando así nuestro jardín de rosas. Música Usted puede utilizar cualquier combinación, no lo olvide, puede utilizar rosas rosadas, puede utilizar rosas blancas. Música La rosa blanca es una flor muy elegante, muy sobria. Música Esto, una rosa blanca le da vida a cualquier arreglo. Música Tenemos la oportunidad de conseguir una gran variedad de rosas en el mercado, de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes texturas. Música Entonces usted puede escoger la que más se acomode a sus necesidades. Música Tenemos diferentes mercados de rosas, de margaritas, usted puede acercarse a las tiendas de rosas cercanas a su lugar o en los centros de acopio de flores. Entonces, allí usted consigue una gran variedad de rosas, lo que le da una gran visión para elaborar diferentes arreglos como este. Esta vamos a cambiarla porque está un poco abierta y no va acorde a nuestro arreglo. Música Entonces acá procedemos a cambiarla por una que esté un poco más cerrada. Música Retiramos los pétalos que ya estén dañados y la colocamos en nuestro arreglo. Música Música Y así, amigos de Práctico y Sencillo, hemos elaborado un hermoso jardín de rosas. Síganos a nosotros La Flower en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como la-alpiso-flower y en Facebook nos encuentra como la-flower. Muchísimas gracias por su atención y estaremos con ustedes en otra oportunidad. Feliz día. Música 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 Gracias por ver el video.